En esta segunda década del siglo XXI, Guanajuato es una de las entidades federativas que más rápido se está integrando a la economía globalizada y a la modernidad como líder en la atracción de inversiones y capacidad para seguir atrayendo nuevos proyectos. Este Guanajuato tiene una oportunidad histórica que no puede ni debe desaprovechar para hacer crecer su economía y ser un espacio armónico de convivencia y oportunidad. Ante estos escenarios prometedores, las diputadas y diputados que integramos el grupo parlamentario del PRI cumplimos con el mandato dado por la ciudadanía de seguir acrecentando desde nuestro trabajo parlamentario el progreso y la prosperidad de nuestro Estado. Mandato que sustentamos con la investigación y el diagnóstico de la problemática social, política y económica para mantener actualizado nuestro marco jurídico de acuerdo a la dinámica del desarrollo actual. Mandato que se atendió con el fortalecimiento de una cultura democrática parlamentaria porque el debate, la negociación y la tolerancia fueron nuestras divisas para lograr los mejores resultados legislativos. Hoy cerramos el último periodo ordinario de sesiones en esta legislatura, momento en el que los grupos parlamentarios estamos obligados a una profunda tarea de autocrítica y a la ponderación sobre lo que aún podemos hacer en las semanas restantes de nuestra tarea legislativa. Con esta mística de trabajo, a lo largo de estos tres años, el grupo parlamentario del PRI asumió su responsabilidad de legislar, fiscalizar y representar, promoviendo el fortalecimiento de los derechos humanos y acotando un posible autoritarismo que vulnere la democracia y genere gobiernos ineficientes, opacos o irresponsables. Para lograr dichos objetivos presentamos 56 iniciativas, muchas de ellas para construir poderes públicos transparentes con una clase política que rinda cuentas ante la sociedad y donde quienes violen la ley sean sancionados con dureza y firmeza o bajo un juicio político. Entre nuestras aportaciones podemos señalar una nueva normatividad para el desarrollo y competitividad económica. Impulsamos al turismo y la industria cinematográfica local. Velamos por una mejor educación y el desarrollo de la cultura. Procuramos leyes fiscales más justas. Legislamos por mayor seguridad para los grupos vulnerables como la las mujeres, niños y adultos mayores. Demandamos el respeto de los derechos de las minorías. Auspiciamos sanciones más severas para quienes cometan delitos. Dimos un sentido de mayor justicia social al derecho familiar. Propusimos mejores oportunidades para los jóvenes y promovimos más apoyo para el campo. En todo momento manifestamos que para legislar no era suficiente tener el poder de la mayoría. Se requería la legitimidad de la razón y la autoridad que otorgan las acciones. Amigas y amigos diputados, como minoría siempre antepusimos la razón como medio para los acuerdos. Como respuesta de la mayoría encontramos casi siempre la obstinada cerrazón y la carencia de argumentos. No obstante, con suma responsabilidad, de manera permanente, hemos estado abiertos al diálogo para apoyar todas aquellas propuestas que brinden mejores condiciones para el crecimiento y desarrollo de Guanajuato. Lo cual se demuestra con el trato dado por nuestro grupo parlamentario a las iniciativas del ejecutivo. De las 84 presentadas, 70 han sido aprobadas con el voto del PRI. En cambio de las 56 iniciativas presentadas por nuestro grupo, 27 siguen en espera de ser dictaminadas. 15 ya han sido archivadas y sólo 14 fueron aprobadas. Sabiendo que aún hay tiempo para lograr más avances, convocamos a todas las fuerzas políticas a solventar en un periodo extraordinario las propuestas que recién presentamos de reforma constitucional y de ley de transparencia, así como las de juicio político, la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, entre otras iniciativas pendientes. En Guanajuato llevamos prisa. Urge a la brevedad un marco legal que permita un gobierno abierto, responsable y honesto, que trabaje de la mano con una sociedad civil informada. Si existe la voluntad política, podemos alcanzar acuerdos sustanciales que logren poner a Guanajuato en armonía con el Sistema Nacional de Transparencia y con el esquema de anticorrupción, que son decisiones impulsadas por el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. Compañeras y compañeros diputados, les pido, refrendemos hasta el último momento el compromiso que asumimos cuando protestamos como diputados de Guanajuato, actuar con profesionalismo para perfeccionar nuestra democracia y nuestras instituciones. Finalmente, exhorto a los demás poderes públicos y a quienes tendrán en sus manos la responsabilidad de la siguiente legislatura a caminar con las enseñanzas de la historia y a continuar impulsando un mejor marco normativo para Guanajuato con instituciones que nos enorgullezcan.